Suena, dice La boda la celebraba en la selva de Coyote La boda la celebraba en la selva de Coyote Y estaban los guajolotes, cantando el venecesote Y estaban los guajolotes, cuando llegó el tacolote Cuando llegó el tacolote, armándoles a mi toque ¿Dónde está la gente de Dos Caminos? ¡Vamos a bailar, tía! ¡Venga! ¡Vamos a la pista! Hoy se casó el Witzlacoche Con honor a Capamosa, la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa ¡Ay! ¡Sale! ¡Vamos a la pista! ¡Vamos a la pista! Ya estaban en el entrado, cuando llegó el sopilote Ya estaban en el entrado, cuando llegó el sopilote Pidiéndoles un alfaro Robado, pero comprado Comprado con su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Y la vueltecita de la soltera Hoy se casó el Witzlacoche Con honor a Capamosa, la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa ¡Sale! Y corazón latino Y para vieja Como no los invitaron, varios estaban muy muertos Como no los invitaron, varios estaban muy muertos Abajo de patrocitos, había un otro recamino Abajo de una piedrota, estaba una filota Estaba una abuelota, echándose una gran nota Y el grito de las vírgenes Hoy se casó el Witzlacoche Y ya Con honor a Capamosa, la boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa ¡Epa! ¡Y baila la moza! ¡Epa! ¡Ándale niña, venga, baila! ¡Haz feo, haz feo! ¡Esta es esa tía María! ¡Eh, Por supuesto! ¡Hombros, hombros! ¡Bes a ti amarina! ¡Eh, eh, eh! Los hombros, los hombros, los hombros, los hombros, los hombros, los hombres, pégate 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 ¡Gherbez una! Eso Blancanieves, esa mi Blancanieves Baila la nena, eh, por las manos arriba, eh, por las manos arriba, eh, por las manos arriba Toda la soltera, eh, toda la soltera, eh, toda la soltera, eh, toda la soltera Y las señoritas se van, y se van para abajo, y las señoritas se van, y se van para abajo Suavecito, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba las mujeres Y el del burro, y el del burro, y el del burro Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Corazón latino Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta melear Pero mire como lo mueve Como lo mueve sin parar La botella en la cabeza Y la botella no se le cae Y la botella no se le cae Báilalo, 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 báil Alegría, alegría, solo diablo de noche de día Alegría de chamaco, solo diablo de barra vieja Alegría, alegría, solo diablo de noche Alegría, alegría, solo diablo de noche de día Alegría de chamaco, solo diablo de barra vieja Alegría, alegría, solo diablo de noche de día Alegría, alegría, solo diablo de barra vieja Baila, alegría Sí, sí, así, moviendo, moviendo así, moviendo cadera así, moviendo cintura así, moviendo cintura así Báilalo, 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 báilalo ¡Eso! ¡Vamos, mamá, buena! ¡Eso es tu música, eh! ¡Vamos, aquí, traigo! ¡Que para mañana! ¡Venga, venga! ¡Caberonera, B題á! ¡Cabe cadera, mueve cadera! ¡Cabe cadera, mueve cintura! ¡Cabe cadera, mueve cintura! ¡Cabe cadera, mueve cintura! ¡Mue velo, mue velo, mue velo, mue velo! ¡Venga! Y si viemos bailando, si viemos gozando Y el son de la rabia ahí dice Dígalo Eh Eh Váyanlo, muévelo, vénalo, bodito Váyanlo, muévelo, bodito, nena Eh, muévelo ¡Uno! ¡Olé! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muéralo! 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 ¡Muéralo!